De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, para inicios de año disminuyó el número de personas desempleadas y aumentó la cantidad de personas con empleo. La última encuesta dada a conocer este viernes muestra que el desempleo cayó a un 13,3% y se calcula que al menos 130 mil personas salieron de esa categoría. Se estima que en total 115 mil personas más están trabajando durante los dos primeros meses del 2022. El crecimiento económico es el que ha permitido esa aceleración en la cantidad de puestos de trabajo que se han generado. El año pasado el crecimiento del Producto Interno Bruto cerró en cerca del 7%. Esto ha permitido que la mayoría de actividades económicas se reactiven. También una de las actividades que más fueron golpeadas por la crisis fue las del sector turismo y comercio, que es precisamente donde más se ubican mujeres. Otro dato importante que pese a que hay una ligera disminución, el 44% de las personas empleadas tienen un puesto de trabajo informal. Son cerca de 936 mil personas que trabajan en un empleo informal. En la informalidad es uno de los tipos de empleo que han venido creciendo, la informalidad cuenta todas aquellas personas que no están aseguradas, que no tienen jornadas completas, que no están constituidas las empresas formalmente. Entonces son personas que las condiciones de empleo son precarias. En total son 2,43 millones de personas que son parte de la fuerza.